Es un cómic, es un desaparecido, no tienen tilapia, no está... Nosotros solamente queremos a los hijos, que sabemos que los chicos son un porrón, pero queremos a los hijos... Señoras, a decirnos que no me perdieron la paz, porque pertenecen ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Han firmado los decretos de indulto para... ¡Llegamos sin rencores, pero con memorias! Porque no tenemos odio, pero tampoco queremos la impuridad. Imponiendo alentos al ganar a Jorge Rafael Videla en la depresión perpetua. ¡Siempre sale el sol! Organismos de Derechos Humanos... ...en Plaza de Mayo. ¡Atención a los pañeros! ¡Por los 30.000 desaparecidos! ¡30.000 detenidos desaparecidos! ¡30.000! ¡Atención a los perros! ¡Cantarán! ¡Suena a la depresión! ¡Por los 30.000! Gracias por ver el video.